Música Como suena dice, como suena desde la cabaña Solo salgo pa' esto y dice Después de un tiempo el silencio es comprometido Me pregunto en qué coño me he convertido Llegando a sentirme solo cuando celebro reunido Por los valores que violo al no querer estar contigo Presos de la fe y la vacuna Estados de placer que te anulan Evitando envejecer con monedas a la fortuna Porque buscamos opciones cuando no queda ninguna Salgo de esta laguna en la que me presino Algunos testigos entendieron su camino y celibato Otro plato, un pacto divino Arriba ese trago por lo que vivimos Lejos del dolor, cerca del recuerdo Prendas con tu olor, son tesoros que no pierdo En este dorado por el que divago Donde todo está comprado por seres bien abrigados Bajo la misma luna, no el mismo reflejo Porque somos proyección de los complejos Que recuna en esta jungla de cristal Donde espacios verdes incitan a que consuma Porque somos proyección de los complejos